En el video del día de hoy Lucharemos en una épica batalla de construcción en Minecraft Donde habrán dos equipos Las Morrachidas vs los Chicos Cool Los dos equipos deberán de construir un épico castillo Para poder esconder su objeto más apreciado Y así el equipo rival no se lo roben El primer team en conseguir el objeto será el ganador Ya te lo sabes rarita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta que team eres Team Morrachidas o Team Morros Cool Ahora si, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí para ver Quien es el mejor, o las chicas O los chicos chidos, claro que si Los chicos, los pibes, los pibes Obvio, somos nosotras No, 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 los pibes somos los mejores Mira eso, mira todo lo que tenemos Hasta hacemos ejercicio Tenemos aquí nuestra cama Al baloncesto como Lebron James Ustedes que tienen, tienen un caballito de juguete Exactamente Por ahora mis caballitos Lo rompí Eso es lo que hacemos los chicos Corromper cosas Toma, toma Exacto, mira, mira, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Bueno, aquí solamente hay una cosa para excluir Quien es el mejor Y es construyendo el mejor castillo O de chicos y de chicas Allá, sí, sí, sí Allá merito ¿Alechi? Hermano ¿Estás mimiendo? ¿Qué? ¿Te digo mimido? Ay, claro Porque es que ya me dio pereza De construir contra las chicas Levántese señor Levántese Vamos, vamos a construir Así de facilito Así de facilito Le vamos a ganar Si se duerme Antes de la batalla Claro Bueno, pero antes de ir a construir Tenemos que escoger Un objeto Un objeto apreciado Es el que vamos a esconder Y así Pues, por ejemplo Tú Si escondes esto Tenemos que ir a buscarte Tu objeto Y ustedes Al de nosotros A ver Oye, vamos a elegir No sé No, yo tengo una pregunta Algo que nos represente Yo tengo una pregunta Muy importante A ver, pregunte ¿Y qué se va a llevar el ganador? Tendrá de esclavo el otro equipo Exactamente Uy Vamos a tener Me gusta, me gusta Vamos a tener esclavas A ver, ¿qué objeto nos llevamos, Alexi? Una Switch Nos llevamos Esta consola Ese Funko Sí, nos llevamos el Fuchi Bolito El Fuchi Bolito Vale, vale Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Eso Lo tengo A ver, ustedes, chicas ¿Qué se llevan? La pizza Yo me traje una pizza La pizza Bueno, increíble Ok, ahora sí ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! Y bueno, Alexi Ahora sí estamos en la zona Aquí tenemos que hacer Nuestro mega castillo Para ganarle A estas morras de allá Nosotros vamos a ser Los mejores, ¿eh? Ya estoy pensando Los materiales Para poder construir el castillo A ver ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Y ustedes, chicas Ya tienen seleccionados Sus bloques Pero que sí Porque nosotros Ya vamos a comenzar Ya vamos a acabar Casi creo Ay, sí, sí, sí Apenas se empezó Están apurando Están adelantando Oye, oye, regálame Regálame bloques Regálame bloques Para hacernos lo mismo Les va a quedar remiado Su castillo Nosotros vamos a hacer Un mega castillo Que le va a ganar El de ustedes A ver, hacemos aquí Una, una Exacto, va a ser súper grande Va a ser súper grande Va a tener un montón De habitaciones Y un montón de armas Exactamente Tengo un equipo Lo bastante Uno más que tú ¿Cómo ves? ¿Qué? Ah, ya se creen Mejores arquitectas Bueno, nosotros Aprendimos por videos De YouTube ¿Cómo ven? Nosotros le sabemos Nosotros le sabemos A la chamba Claro que no A mí me mandaba A trabajar a la obra Mi tío de chiquito Bueno, a ti Pero nosotros Yo decoraba Yo decoraba El súper de chiquita Yo trabajé de abanil Y mira, mira Ahora le sé A ver Yo tenía legos Así que se construyó Ah, pero eso qué Eso no es lo mismo Estamos perdidos Eso no es lo mismo Eso no es lo mismo A ver, vamos a continuar Haciendo la torre así Alex, si las hago así Chiquita o más alta Más alta, ¿verdad? Más alta, más alta Más alta, más alta Siempre arriba Siempre arriba Siempre arriba Mira, Alexia Así de alto Ha quedado esta torrecita Pero le falta el techito Imponente Imponente Es verdad Darle el techito Para que podamos Estudiar las torres Voy a hacerlo con estas escaleritas Mira, mira Facheritas Estas azules Mira, increíble, brother Así Oh, queda bien el detalle Ahora yo estoy creando El muro de enfrente Uy, el muro Y hay que hacerle una entrada, bro Ahí le hacemos la entradita Aquí, así Y así Toda fachera Tiene que ser simétrica Pero quedó simétrica ¿Quedó simétrica? Sí, quedó simétrica Muy bien, hermano Yo le calculé muy bien Es que yo sí le sé, bro Yo sí le sé del cálculo A ver ¿Cómo se nota que veías Vegetta de chiquito? Mira, Alexia Se ha quedado el techito De la torre Y voy a hacerle Una bandera Una bandera Que lo represente A los chicos Y voy a hacer la bandera Bandera de España No hay nada más arriba En esta vida No, una bandera Chicos, hermano La bandera Del símbolo de los chicos ¿Sabes cuál es? Ay, me encanta Claro que sí A ver Vamos empezando Haciendo así La banderita Bueno, no Vamos a hacerla ondulada ¿Y por qué tengo este bloque? Hay que cambiarlo a lana Mira, Letsy ¿Qué te parece la bandera? ¿Si te gusta la bandera De los morros? ¿Tú la ves muy sencilla? Aunque parece Parece Argentina Hermano La bandera Argentina Pirata, hermano No se te puede ocurrir algo mejor Es que no ¿Cómo se nota que la decoración Hace mejor a las chicas? Es que solamente tenemos El color azul Así que pues Toca así ¿Ustedes, chicas? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Ey! ¡Nos están espiando! ¡Quítese, sucia! A ver ¡Cóseme, cóseme, cóseme! Hermano Nadie fue ¡Nadie! ¡Qué hombre! Pero si apenas Llevan los pies ¡Mira, mira! Ven a ver A ver a esto, Letsy Mira, mira, mira Solamente tienen pilares No sé si No sé si Ay, miren Tienen cuatro columnitas Se los va a quedar con la lluvia Nosotros Nosotros vamos Súper adelantadísimos No Pero bien Decía mi tío El chalán Nunca hay que confiarse Los vamos a sorprender Al rato van a ver Cómo va a quedar Uy, sí, sí, sí Se ve bastante Ya creo que hay un ganador Desde ahorita Mira, Letsy Ya acabé Los dos primeros pilares Aquí Aunque me faltan las ventanitas Pero están muy, muy, muy Muy facheros Mira, ahí Hay que poner murallas altas Hay que hacer los muros altos Para que no pasen las chicas Exacto, exacto Ahora voy a hacer un pequeño puente Y también lo voy a poner Un poquitico de lava aquí Como para que no No nos pasen Así tan rápido Lo voy a hacer aquí Voy a empezar a hacer el puente Con este mismo material Del suelo Que está increíble Vale, así ha quedado el puente Pequecito Todavía no parece un puente Porque nos falta quitar Estos par de bloques Y poner en la lava Aunque, bueno Te estás adelantando un poco ¿Eh, Letsy? Ya ves Estoy colocando trampas Mira Increíble Un poquito de lava Para que no pasen las chicas Eso está bien Eso está bien Pero podemos hacer una lava Un pozo de lava Más grande Todo esto Que ocupe todo esto de aquí Y así las tiramos Las arrojamos a la lava Cuando vengan Oh, me gusta, me gusta Eso puede quedar como de duración ¿Qué? Pues ya van a querer pasear Cuando vean los lujos que tiene Va a tener jacuzzi Va a tener habitaciones privadas Va a tener todo Esto está increíble A ver, digamos Si hacemos la magia No, no creo Sí, sí Pues créelo Mira, voy a hacer la magia Del burredir Que hay que agarrar Aquí esto Y ahora Selecciono esta zona Presionamos Y ya tenemos Bueno Un poquito de lava En que falta quitar estas cosas Pero ya tenemos lava Mira nomás El avance que llevamos No, increíble Ese puentecito Está todo fachero Aquí está la lava Las ventanas De los pilares A ver Y mi comara Alecí que No, Alecí Te está luciendo Hermano ¿Qué es eso? Diseñador de interiores Señor Ahí sí es Increíble Para los reyes Los pibes Tienen que tener El mejor castillo De todos No nos podemos quedar cortos Y esto porque Está mirando Hacia allá hermano Estamos apreciando El arte El arte del buider Exacto Y porque nunca podemos Ver a las chicas De frente Porque me da miedo De verdad Hay que darle las espaldas Y aquí podemos hacer Streams No, increíble Eso está genial Aunque yo diría Que podemos hacer Otro pequeñito piso Aquí Y poner Yo que sé Una decoración De chicos Pues ayúdame Parezco Parezco Chalas mal apagado Ya se quedó Con pan y coca Te estoy ayudando Aquí hacemos Una decoración De chicos Y ya creo que Acabaríamos el castillo Porque está quedando Increíble Y ustedes Chicas ¿Cómo van? ¿Cómo siguen? Uy A mí me está yendo Espectacular Súmate Nada más A ver Cómo está quedando A ver Voy a echarle Una asomadita ¡Su madre hermano! ¿Cómo acá? ¿Cómo cambiaron? ¿What? No, 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 no Ya va empezando A tomar forma ¿Ya ves? Sí, está tomando ¡Oh, su madre! Tiene un castillo más bonito Hermano, hermano Tenemos que poner más pila Porque nos están alcanzando Mira, eso está genial Vale, vale, vale No, no, no Vamos a hacer el segundo piso Aquí Rapidísimo Y a colocar nuestra decoración Para ya coronarnos Como reyes Una alexi Increíble Segundo piso Pero Le falta un poquito Ay, la cocina Ay, ¿qué más le falta? Claro Hermano Nosotros tenemos que cocinar Grandes platillos Mira, mira Esto es agua al calenté O sea, agua caliente Ah, bueno Increíble Es mi mejor plato ¿Y esto? Esto es azúcar ¿Eh? Azúcar O sea, azúcar Esto es Sí, es el toque secreto Es agua caliente Con un poquito de azúcar Ah, increíble Oye, está guapo el cuarto Aunque nos falta aquí Mira Una cama, otra cama Nos falta poner aquí post Hermano, mira La película de Itty Increíble Mira, ¿te encanta? Mira, aquí tengo los post Aquí tengo la camita Pero tú eres tonto Que aquí Estas son las escaleras Mira, mira Las camas irían Irían más o menos Bueno, la podemos poner En medio del pasillo Mirando hacia arriba Hacia las estrellas Durmiendo con los astros Podemos poner Cosas así de nosotros Por ejemplo Esos caballos Mira, caballitos aquí Para cabalgar Uy, están bonitos No son como el de las chicas Que son iguales pero rosas Ahí está Mira esto por acá Mira cómo se mueve el tren Mira, mira Ay, me caí Mira, mira, qué guapo Que tiene pilas Ostras Oye, oye Me encantan Me encantan los juguetes De los chicos Vale, vale ¿Y qué más podemos agregar Antes de terminar el castillo? Uy, podemos poner aquí Armitas No sé, bro Me estoy cayendo, hermano Hay que poner aquí barreras Porque me estoy cayendo Todo el rato A ver ¿Cómo van las chicas? Chicas, ¿cómo van? Muy bien, muy bien ¿Y ustedes? Nosotros vamos perfectamente Uy, Alexi Alexi ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven, sube un poquito Ven, ven, para arriba, para arriba Mira lo que se asuma allá ¿Qué es eso? ¿What? Hermano, tienen un Yoshi ¡Tienen un Yoshi! Ay, ya vieron nuestro Yoshi Necesitamos algo mejor, ¿eh? Algo que represente a los pibes Hermano, tenemos que sacar Nuestra arma secreta Pero bueno, inténtenlo Tenemos que sacar Nuestra arma secreta también Un personaje así Que nos represente Como los chicos ¿Qué te parece? Tiene que ser azul Tiene que demostrar así Como, como Deportes a los chicos Nos encantan los deportes Como, como correr Esos zapatos Me recuerdan a ¡A Sonic, hermano! Vamos a hacer a Sonic ¡Uh, qué buena idea, qué buena idea! Lo que tú no sabes Que yo tengo nada Es bajo la manga Mira, ven Ven, mira acá arriba En el techo Ahora voy a poner Un comando, Alexi Y te vas a sorprender Mira, coloco el comando Pasté Y... ¡Hualá! ¡Uh! ¡Mira nuestro Sonic! ¡Está increíble! ¡Está súper increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Ahora sí Representa a los pibes Pibardos ¡Claro que sí! ¡Nuestra construcción es más grande! Más grande y más chévere Que las morras Esas feas ¡Meadas, sí! Ok, Alexi Ahora solamente ¿Cómo, perdón? ¡Morras feas, miadas! ¡Morras feas, miadas! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Van a perder, desgraciado! ¡Ustedes! ¡Ustedes! Perdón, no llegue al baño Oye, Alexi Tenemos que buscar una buena zona Para esconder nuestro... Bueno El cuchibolito Nuestro futbolito Y ya cerrar Y ya bajar la barrera Para seguir al castillo de las morras Y robar sus objetos Su pizza Su pizita A ver, vamos ¿Y dónde podemos hacerlo? Necesitamos una zona secreta Necesitamos una zona muy, muy, muy Muy secreta A ver, ¿qué te parece? ¡Oh! En uno de estos cofres O podemos hacer una zona aquí atrasito Escondida Claro, detrás de las escaleras Así Y mira Ahí Lo escondemos justo aquí Eso, eso, eso No se van a enterar No se van a enterar Lo escondemos con bloques invisibles Con bloques invisibles Eso, eso Ahora sí No se van a enterar Y podemos ver las... Oh, increíble Las cámaras Estamos todos modernizados Está super mega fachero Y bueno, ranitas Así han quedado los castillos Quedaron super fachero, ¿verdad? Ahora escríeme en los comentarios ¿Cuál es tu favorito? Sin más que decir ¡A luchar! Mira, Lesslie Ya como se van a bajar los muros Toma, toma, toma El momento de equiparse Toma, toma Rápido, equipate, equipate ¡Oh! Traje de negocios, ¿no? Ahí está Ahí está, claro Ahí, no Increíble Facha, facherita Dame el casco, por favor No, no El casco ¡Jope! Pero... Ya me está disculpeando mi armadura Vale, vale Vamos a batallar Dale, que se bajen los muros ¡Bajen! ¿Qué? ¿Ya? ¡Se bajaron los muros! ¡Ahora sí! ¡Ay! Y ese castillote No Increíble Está super fachero Pero no Mira, Tilín No le gana el de nosotros El Team Sonic gana No, no, no Claro que no Ustedes son un par de tilines Y nosotras vamos a ganar Porque su castillo es el mejor Está bien bonito Está bien bonito No es cierto Está bien culero Está bien culero Ahí está bien pitero su castillo Nomás el Sonic se salva El Sonic está bonito Está super fachero todo Está todo muy fachero Alexi Es momento Exacto De invadirlas Vamos a llorar ¡Tome! ¡Tona sucia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Es navidad! ¡No, no, no! ¡Que aún no es navidad! ¡Que aún no es navidad! ¡Mami se ataca! ¡Vamos! ¡Alessi! ¡Hay que buscarle dónde está el objeto! Aquí atrás No, aquí no está No, no, no No lo van a encontrar No lo van a encontrar Miren Vamos a tenerles una tregua ¿Ok? ¡Qué tregua! Aquí no hay tregua No hacemos tregua No hacemos tregua Con chicas Exacto No les conviene Porque, mira Ustedes van a perder Entonces, pues, les vamos a dar oportunidad Ah, no No van a ganar ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 No, no se vale Pero no ya chicos En serio Nosotras vamos a ganar Así que si por favor Se pueden ir ya No, no Vamos a ir Sin el tesoro A ver ¡Alessi! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡De abajo de la cama o algo! No, no, no Corre ¡Aquí en la ropa! No, mira Hermano Le estoy dañando todo El castillo Mira Se está rompiendo todo Te lo voy a cobrar Centavo a centavo Hermano ¿Qué es eso? Mira Aquí hay un túnel A ver, a ver, a ver ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Un momento! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! A ver, Alexi, Alexi ¿Qué encontraste? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? A ver ¡Oh! ¡No! ¿Dónde está la pizza? ¡No comer! ¡Ahí está la pizza! A ver Necesitamos bloque Necesitamos bloque Ahí Ok Uno aquí Otro aquí Ahí está ¡Rompemos de cristal de seguridad! ¡Ahí tenemos la pizza! ¡No tenemos la pizza! ¡Sí! A ver, agárrala, mister Tú, 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 tú Lleva las cosas Tú llevas las cosas Agárralas Ay, yo me la como Ya luego en el día No te la comas No te la comas Es que es nuestra cena Es nuestra cena Pero si está deliciosa ¡La tengo! Ahora Ahora hay que llevarlo a nuestro castillo Las chicas Las chicas no las escucho, eh No están por aquí ¡Corre, corre, corre! Espera, si no están aquí Eso quiere decir que están en nuestro castillo ¡Nuestro castillo, hermano! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! Uy, espérate, las puertas ¡Ya es verdad! ¡Ya les veo anistas! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicas! ¡Chicas! ¡No! ¿A dónde creen que van? ¿En dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo, eh? ¡Lo descubrieron! ¡Van, van! ¡Toma! A ver, a ver, a ver Se alejan Se quitan de acá ¡Váyanse para afuera! ¡Nosotros ya hemos ganado! ¡Ahí viene quien tiene la pizza! ¡Nosotros ganamos! ¡Nosotros somos los facheros! ¡Oye, Lesslie! ¡No creo que! ¡Yo creo que ya ganamos! ¡Nosotros somos los vencedores y los ganadores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, mira, mira! ¡No tan pronto! ¡No tan pronto! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Qué tiene en la mano! ¡Qué tiene en la mano! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No dejes! ¡No dejes que llegue al castillo! ¡No dejes que llegue al castillo! ¡No dejes! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Hermano! ¡Es un empate! ¡Eso significa! ¡Es un empate! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Antes de empatar, prefiero morir! ¡No mueras, hermano! ¡No me dejes que salen! ¡No! Y bueno, raitos, ustedes van a seleccionar quiénes son los mejores, los team fachero, facherongo, los pibes o las pibardas, estas mierdas asquerosas. ¡Voten por los hombres! ¡Voten por los hombres! ¡Somos los mejores! ¡Así que nos despedimos! ¡Cocinas mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos los mejores! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!